1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Es difícil de aprender, parece que no, pero a mí me costó bastante, me costó bastante aprenderlo. Hasta que más o menos he aprendido a hacer el last hit, ¿no? El último golpe. Bueno, por lo menos el gunplank está haciendo bastante bien de support, no me está quitando los minions. Importante. Importante que no me los quite. Aquí que se me escapa. Uy, bueno, vamos a hacer el last hit. Es la primera fase, digamos, donde tenemos que coger nivel, oro, he fallado ahí el last hit, pero bueno, me lo llevo. Se me escapa este, muy bien, por ahora no he fallado ninguno. Ahí se me ha escapado uno, pero bueno. Luego, yo os recomiendo subir la E. ¿Por qué? A ver, porque en la E, ¿veis que me dan el oro más el uno de oro ese que me han dado, no? Bueno, tenemos aquí a Gampla, a Kogmao, que se la ha jugado mucho y me llevo la primera sanca. Claro que sí, se la estaba jugando demasiado. Ha petado, pero nada, no ha hecho nada. Y bueno, es importante, si las quiteamos bien, el tema de subir la E. ¿Por qué diréis? Porque os da un extra, a ver, es el ojo de halcón, ¿vale? Que no os vale, pues por ejemplo, mira, lo tiro y para ver si lleguen en la hierba, para ver si te hacen un gankeo. No, gankeo es que te sorprendan, que venga alguien de otra línea y que te intente a donde va Ase gastando. Bueno, 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 Ase también va a caer. Bueno, 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 son bastante noobs, ¿eh? Son bastante noobs la partida que me ha tocado. Vale. De tercero, obviamente, no subimos la tercera habilidad. Yo llevo dos bajas ya, o sea, imagino que la partida me saldrá, vamos, buena, porque, no sé, acabamos de empezar y llevo ya dos bajas. Importante lo de las quite, a ver, lo de la E. Lo de la E, lo dicho, el ojo de halcón, vale, sirve para cuando te gankean, que es cuando te sorprenden de otra línea y tal. Pero bueno, ven aquí con Mau, lo voy a tirar un poquito y me voy, me voy un poquito que no me mate. El ojo de halcón, es importante si las quiteas bien porque te da un extra de oro, un extra de oro que parece que no, pero te va a valer mucho para, o sea, para conseguir los objetos mucho antes, ¿no? O sea, los vas a tener muchísimo antes, cuidado que te va a matar con Mau, cuidado que te ralentiza, te ralentizo yo también, me gasto una poti de maná, hay de maná de vida y así, bueno, por si acaso, por si acaso, por si las moscas. Bueno, vemos ahí con Mau, le voy a tocar, le voy a dar un par de flechitas, pero no, bien los minions, me voy un poquito para atrás. Eh, siempre que estés solo, recuerda que eres el AD Carry, no tienes un support para que te proteja, entonces, eh, cuidadito con lo que haces. Mira, por ejemplo, ojo de halcón, veo que con Mau está aquí, nada, le lanzo un de esto y nada, tranquilamente. Eh, ahora iremos a la compra, a la compra. Como veis, eh, tengo ya 1200 de oro, bastante dinero. Cuando tienes este dinero, eh, si, si está adelantada la partida, lo más lógico es que te vayas a comprar y te pilles dos espadas de torrent. Pero, pero, como, digamos, vamos bastante bien. Acaba de empezar, te he hecho la primera sangre, tengo bastante oro, estoy haciendo bastante bien el last hit, pues me voy a esperar, me voy a esperar a comprarme espadón. Vale, y espadón lo tenemos, eh, en el, en el, a los 1600, aquí, eh, es difícil, bueno, yo todavía no, no sé hacerlo muy bien. Es difícil hacer el last hit con la torre, pero bueno, yo lo intento, pero bueno, hay veces que se me escapa. Voy a gastar otra poti, eh, tengo aquí la vida un poco tocada, un buen combo me podría matar. Así que, bien, ahí estamos, haciendo el last hit de nuevo y nada más, eh, en estas primeras fases tenemos que last hitear. Bueno, vemos que el nuestro timo se ha ido, o nuestro timo, el otro timo, que también hay otro timo en la otra partida, no sé cuál de los dos es. Bueno, 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 vemos que nos ha intentado un gank Bolivar, les ha salido bien el gank contra Gunplank, yo no podía hacer nada ahí para protegerle. Pero bueno, yo sigo lo mío, sé que está ahí, voy a tirar un ojo del con, por si acaso, pero mirad, sé que Bolivar está ahí, esperándome. A lo mejor se cree que no lo he visto, se pone a bailar, ¿dónde vas, Bolivar? ¿dónde vas, Bolivar? Que yo tiro esto y te la estás jugando, te la estás jugando, pero bueno, yo, ahora sí que es momento ya de pensarse, bueno, gasto la última poti. Momento ya de pensarse, irse a base o no, pero bueno, me voy a esperar porque me queda poquito, poquito para, eh, lo que ya os he dicho, el espadón. Bueno, vemos que Ase se la está jugando muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, vamos a ver, vamos a ver que Ase se la juega mucho. Una última flecha, una última flecha, eso, uy, 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 lo que le ha faltado a Ase. Lo que le ha faltado a Ase, que como consiga el nivel pronto, bueno, como consiga el nivel pronto, igual cae Ase. No, no, se habrá ido a base ya, muy tocada. Bueno, ya tengo suficiente, así que me voy a base, tengo poquita vida también, y veréis que el primer objeto, a ver, yo recomiendo con Ase, Botas Berserker, recomiendo Filo Infinito, Bailarín, Sanguinaria. Vale, empezaríamos con Filo Infinito. Es recomendable si tienes dinero hacerte primero antes todo antes que las botas, si no tienes dinero pues te vas haciendo las botas, pero si tienes dinero te vas haciendo todo antes de las botas, es lo que yo, vamos, lo que yo hago. Recordar que todo esta guía, todo esto, lo que estoy diciendo y tal, es según mi opinión, según mi opinión, es lo que yo hago, ¿sabes? Es lo que yo hago en cada partida y lo que me han enseñado a hacer. Bueno, yo me cogería primero Filo, luego me cogería Bailarín, luego Sanguinaria, luego Últimas Palabras, o Nagre, o Magret, que diga, dependiendo de la partida. Y luego, voy a echar un ojo de cone aquí, por si acaso, y luego ya me iría directamente a por Ángel de la Guarda. Depende de la partida me iría primero a por, o sea, depende de como vaya de oro y tal, iría primero Ángel de la Guarda antes de, antes que Últimas Palabras, pero bueno, eso ya dependiendo de la partida. Bueno, ahora tengo, mirad, a ver Ashe como va, Ashe solo tiene las botas, y botas de velocidad se ha cogido, eh, o sea, tengo ahora mismo una gran superioridad respecto a esa Ashe. Aparte de que ya tengo ulti, aparte que se la voy a echar a Kog'Maw, voy a ir a por él, y me lo va a quitar, me cago en la leche, vaya que a ese me ha hecho gunplank, cabrón. Pero bueno, bueno, ¿dónde vas, Ashe? ¿Dónde vas? Bueno, vemos que Ashe ha gastado el flash, ya no lo tiene, importante, importante que ya no tiene el flash, me voy a esperar aquí, vaya KS me ha hecho el gunplank este, pero bueno, no pasa nada. Se lo adjudicaremos al trabajo en equipo. Atención, que Ashe, uy, 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 está muy tocada, no, no va a caer, está la torre ahí, me la juego demasiado. Pero bueno, 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 tengo enorme superioridad ahora mismo con ellos, por el espadón. Atención, que Ashe está ahí, se la está jugando, no tengo nada para ralentizarla, así que no voy a llegar, gunplank es tontería que vaya también. Ahora sí que me la puedo jugar, porque se puede haber confiado, se puede haber confiado, vamos a ver si es así, mírala, ahí estamos. Ahí la tenemos, oh, pero me han pillado, me han pillado, me han pillado, fallo mío, fallo mío. Bueno, no sabía que había salido ya con Mao, me tendría que haber fijado, fallo mío. Bueno, me han mandado a comprar, tengo dinero suficiente por lo menos para comprarme robo de vida, importante, importante el robo de vida si no voy a comprar pociones. Ahí ha sido fallo mío, pero bueno, no pasa nada, me la he jugado, he intentado matarla y por cierto, no ha caído de milagro, vamos, de milagro. Bueno, tengo robo de vida ya, lo que ahora me permitirá estar bastante más en línea, en la línea, farmeando, así que, bueno, una ventaja por lo menos. Vale, vamos a ver si ese Kogmao cae o no cae. Por cierto, lo que ha hecho la otra Ase para mí es una estupidez, se tendría que haber ido directamente, pero se la ha jugado muchísimo. Le han salido bien porque estaba Kogmao ahí, tendría que haber tirado el ojo de halcón para ver si estaba Kogmao o no, ha sido fallo mío, pero bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a la carga de nuevo. Por ahora todos están manteniendo bastante sus líneas, vemos que nuestro equipo está un poquito mejor por ahora. Bueno, vemos aquí a Ase. Uy, 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 ya tengo la ulti. Ase solo ha comprado, bueno, ha comprado el espadón, el espadón no. Mira, mira a Boliviar, mira a Boliviar. Le voy a tirar un... Vale, Boliviar, ahí te quedas. Ahí te quedas y te quito casi toda la vida. Pero vemos que Gunplank sí que, nada, he intentado ayudarle, pero no, Gunplank ahí ya no podía hacer nada. Le he quitado bastante vida a Boliviar. La ulti, la ulti, ya sabéis que... No sé qué me está diciendo Gunplank. Que es para atacar, ralentizar y todo eso. Pero, pero, para escaparte también vale muy bien. O sea, vale muy bien para escaparte, para que no te hagan el gankeo ese, como por ejemplo lo habéis visto ahora, que me lo acabo de esquivar. Bueno, voy a tirarle aquí unas flechitas a ellos. Vamos a ver si farmeamos un poquito más. Vale. Voy a subirme un poquito más el ojo de halcón para intentar ganar un poquito más con el farm. Veis que ahora ya me da a cada... Bueno, vamos a tirar aquí... He visto bastante bien a ese. Bueno, ahora ya es... Mira, mira Kogmao, mira Kogmao, mira Kogmao, mira Kogmao, mira Kogmao, mira Kogmao, que como me venga un poquito más... Eh, ojo, hay que saber utilizar... Ahora sí que cae, ahora sí que cae. ¡Va y me lo quita también! ¡Vaya KS me hace el gunplank este, tío! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios, te lo mereces, hombre! Por casearme. ¡Hombre, va! ¡Vaya KS! Bueno, vemos que Boliviar está haciendo bastantes ganks, así que hay que tener cuidado con él. Bueno, vemos que viene a por mí, pero se la juega demasiado. Bueno, uso el flash tontamente, porque ahí no me iba a pillar igualmente. Pero bueno. Me quedan 12 segundos para la ulti, atención, porque si me sale, me voy a poder cargar, creo yo, creo yo, que voy a poder cargarme... A ver, Boliviar no sé si va a caer, pero Ase igual sí. Bueno, bueno, vemos que Ase me está pegando desde la distancia, pero bueno, no tengo maná, el problema es que no tengo maná. Bueno, vemos que están los dos ahí, esperando a ver si me pillan. No, bueno, Boliviar se ha ido, Ase sí que sigue ahí. Lo que no sé es si Boliviar está aquí. No, no está aquí. O por lo menos se ha escapado un poco. Hay que tener cuidado, porque está gankeando mucho Boliviar. Y vemos, bueno, vemos que se la han cargado. Vale, se han cargado a Boliviar. Han ido a mid, vemos que Ase está ahí también. Muy buena, muy buena, Ase. Muy buena, Ase. Y van a pillar también a Ase. Mira, mira, la pillan entre... ¡Qué buena, Ase! ¡Qué buena, Ase! Muy bien, muy bien. Bueno, yo voy a intentar yendo a lo mío, de nuevo. Mira, 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 mira. Ahora, ahora, ahora que viene Gunplank, ahora que viene Gunplank, le metemos a este, le metemos a este. Atención, me va a matar, me va a matar, pero bueno, él cae. Él cae, él cae y se lo... ¡Ah, no me había matado! ¡Uh! De la que me he librado, me voy a comprar. Me voy a comprar a recuperar vida de la que me he librado. Y, ojo, el Gunplank, que me lo vuelve a quitar, de nuevo. Pero bueno, bueno, trabajo en equipo, ¿no? Todo sea por el trabajo en equipo. Me voy a comprar pico. ¡Ah! Fallo, fallo. Me he equivocado, pero bueno, no pasa nada. Me compro pico porque me ha dado para ello, o sea, porque he tenido dinero suficiente. Pero también es recomendable, o sea, tampoco es mala idea. En vez de hacerse pico, una vez teniendo espadón, hacerte fervor. Fervor primero para coger algo de velocidad, ya que ahora daño ya tenemos. Pero bueno, tampoco es mala idea. Cogeré pico y luego fervor, no pasa nada. Ahora tengo un poquito de daño. Atención, que está persiguiendo a Kennen. Voy a ver si con la ulti le libro... No, se libra al solo. No hace falta... ¡Uy, uy, uy! Y Timo le pilla. No, le pilla a Timo. Nada, ya no puedo hacer nada ahí. Ahí ya no puedo hacer nada. Ni de portemo. Perdón. Bueno, yo sigo lo mío. Vamos a ello. Importante lo del last hit. Importante llevarte bastantes minions. Mira, mira, Ase. Mira, Ase. Fíjate en Ase. Cuidado que pueden estar por ahí también los otros. Fijaros, la Ase lleva 25 minions. Yo llevo 53. Es bastante diferencia de... Atención porque el Kog'Maw se la está jugando, pero una barbaridad. Una barbaridad. Usa cura, pero... No sé yo si tirarle la ulti. Uy, a lo mejor hubiera muerto, pero no sé, no sé. Pero bueno, me quedo lasquiteando. Free farm, free farm, señores. Free farm. Eh, ojo. Aparte de esto subiré una guía cuando pueda, cuando sea nivel 30. Una guía más... Más, eh... Mira, tú te la juegas. Es que te la juegas. Te la juegas. Y claro, así caes. Es que así caes. Así caes. Te la juegas y así caes. Y mira, y mira la Ase. Uy, 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 uy. Que bueno, usa flash cuando ya estaba en torre. Está claro que me han tocado un poco noobs los rivales, pero bueno. Mirar que aquí bajo torre Ase puede caer, ¿eh? Puede caer porque... Atención, atención, que a mí me... Uy, uy, uy. La mata a Gunplank, la mata a Gunplank. Uy, uy, uy. De lo que se ha librado Ase. De lo que se ha librado Ase. Pero bueno, vamos a aprovechar. Tiramos torre. Atención porque nos puede venir Boliviar y hay que tirar la torre e irse rápidamente. Mira, mira, mira cómo se la juega Ase. Mira cómo se la juega Ase. Uy, uy, uy. Cómo se la ha jugado. Se la ha jugado, pero vamos. Casi se consigue matar a Gunplank, pero se la ha jugado. Vamos. Bueno, me voy ya. Estoy muy tocado. Sigo subiendo el ojo. Obviamente me equivocaré muchísimo, está claro. No soy ningún pro. Uy, uy, uy. Mira a Boliviar. Menos mal que no me ha visto. No soy ningún pro. A ver, tengo ya para esto, pero me voy a hacer esto. Me voy a hacer fervor para ganar velocidad y luego iré a por... Luego iré a por el filo infinito. Voy a ganar velocidad ya que daño tengo bastante ya. Vamos a ver cómo va Ase, que está en mi línea. Sigue con el espadón. O sea que ahora mismo tengo una superioridad enorme comparado con ella. Tengo una superioridad enorme. Así que la voy a aprovechar. La voy a aprovechar y voy a seguir con mi racha de bajas. Recordemos que me han pillado antes. Me ha matado... Me ha matado en un gang que... Bueno, me estaba esperando Kogmau, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vemos aquí Kogmau. A ver cómo va armado Kogmau. Kogmau tiene una pequeña armadura, pero yo creo que también puedo con él. Puedo también con él. Vamos a ver, me va a tirar el rayete. No, no me lo tira. Voy a tirarle un ojo de Kogmau. ¿Dónde vas, Kogmau? Ven aquí, ven. Le tiro la ulti. Y claro que sí. Y este cae. Y este cae. Y este cae. Atención. 3, 2, 1. Eso es. Para esquivarme la ulti con el flash. Muy buena ahí. Quería matarme... Bueno, me hubiera matado, ¿eh? Me hubiera matado claramente. Me hubiera matado con la ulti. O sea, con la pasiva que tiene cuando muere. Que tiene como una especie de bomba. Pero he usado el flash para escaparme en último momento. Y así que no me mate. Y bueno, vemos cómo voy recuperando vida rápidamente con el cetro vampírico. Importante a estos niveles. Y ya no se usa poción tener algo de robo de vida. Porque si no, bueno... Bueno, bien, bien, bien. Vemos que me equipo bastante bien. Vamos, 28. Yo voy con una racha de 4, 1. No está mal. Es más, si sigo así creo que seré bastante decisivo. Bueno, decisivo. Decisivo tampoco. Pero que haré bastante daño, por así decirlo. Porque me voy a armar rápido. Ya tengo casi terminado el espadón. Bueno, destruyen también torreta de mid. Esto va bastante bien, señores. Esto va bastante bien. Vemos que tengo 1000 de oro ya. O sea, en nada ya tengo... Ya tengo Phil infinito. Tengo Phil infinito y el daño que voy a hacer va a hacer... O sea, que yo voy a hacer va a ser muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Es un poco lotería esto de jugar solo. Porque nunca sabes cómo va a jugar tu equipo, ¿no? Cómo va a jugar... Bueno, voy a ver. Se están centrando en mid. Bueno, vemos que me viene Leblanc. Yo creo que puedo con Leblanc. Yo creo que puedo. Ah, vamos a ver, vamos a ver. O sea, creo que puedo con lo que... Leblanc hace mucho daño, ¿eh? Que conste. Pero conforme está armado esa... Mira, me tengo la ulti en 6 segundos. Yo creo que puedo con ella. Le voy a tirar una flechita para tocarle las narices. Y como se queda ahí mucho rato... Como me venga otra vez... Vemos que se están concentrando... Mírala, ahí está. Adiós, Leblanc. Adiós, Leblanc. Adiós, Leblanc. Venga. ¡Oh, Timo! No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. No me he fijado en Timo, pero bueno. Leblanc ha caído. O sea, tenía clarísimo que caía. Ha venido Timo. Pensaba que estaba en mid. Que estaban todos ahí concentrados. Y bueno, vemos que ya los equipos se empiezan a concentrar, ¿no? O sea, ellos están en mid. Yo ya tengo Phil Infinito. Así que... En nada me voy a hacer las Berserker. Será lo segundo que me haga. A lo mejor me las podría haber hecho antes. Pero ya que tenía dinero... Para seguir... Para continuar con el Phil Infinito y con el Fervor... Pues he aprovechado. Bueno, vemos que me han matado. Voy 5-2. No está mal. Pero bueno, el Kennen es el que va un poquito más... Fedeado de nuestro equipo. Pero bueno, yo sigo lo mío. Bueno, más con un segundo. Tengo la intención... Vamos a ver si lo consigo. La intención de no morir más. De no morir más. Porque creo que... Estamos siendo... Bueno, A se cae. A se cae. A se cae. También cae Gunplank de nuestra parte. Pero bueno, Boliviar también. Tengo la intención de no morir más. Nuestro equipo es bastante superior ahora mismo. Bueno, 6-7 aquí. No se deja parada en ninguna, ¿no? Bueno, vamos a ver. Mirarle Blank que está muy tocada. Yo continúo. Yo continúo. Venga, una flechita ahí para recoger algo de oro. Eso es. Vamos a esperar a que vengan los minions. Ahí tenemos a LeBlanc. Lo voy a tirar... Voy a quitar un poquito de vida. Ya le quito bastante vida con el filo infinito. Y tenemos ahí la caída de LeBlanc. Que me ha intentado engañar con la doble. Pero no, no, no. Bueno, tiramos ya torre de mid. Ahora que no está de Blanc. Aprovechamos. Vemos que viene Kog'Maw. Pero bueno, bueno. Vamos a la mina por Kog'Maw. O sea, vamos a por todos. Vamos a por todos. Ahora mismo hacemos bastante más daño. Lo único que me preocupa es un poquito más. Es Boliviar. Bueno, bueno. Kenen, ¿dónde te vas? ¿Dónde te vas, Kenen? Bueno, me ha pegado la ulti de Asher. Pero es que Kenen... ¿Dónde iba Kenen? O sea, se ha escapado, pero... Pero no te alejes de nosotros, hombre de Dios. Uy, 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 uy. No he pillado a Boliviar ahí. Ahora llevamos un poco en Teamfight. Vamos, a pegar la Boliviar. A pegar la... Oh, se rinden. Se rinden. Cinco a favor. No me han dejado jugar más. Bueno, se han rendido... Ojo, los cinco, eh. Los cinco. Un poco pronto para rendirse, pero bueno. Bueno, no me han dejado cogerme nada más. Obviamente éramos bastante superiores. Es normal que se rindan. Y bueno, espero que os haya gustado. Intentaré una partida comprándomelo todo. O sea, llegando hasta el Ángel de la Guarda. Pero bueno, esto es lo que... Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y hasta el próximo. ¡Be-! Tiros a chuparla por ahí, maricas. ¡Marica, hombre ya! ¡Paquete!